Música Sí, cada año se promesa. Ah, Renová, ¿cuán es joven? Sí, ¿cuán es ágil? ¿Cuáles hay más esperanza? Ah, ¿cuáles hay más esperanza? Sí, es familia, ¿cuáles? Haciendo en la loma de cada mujer Doña Cumplice de Curitice de Trabajo, soy familia de Cueras de San José Llaman a los diez con un canto dulce para el miedo por él Virgencita Santa, recuerdo que un día Consolvo los labios, hasta aquí llegué Minutos 25 grados, actual temperatura Hoy es una fiesta de la fe, justamente visitamos uno de los puntos también Aquí en el Alto Paraná, que es el Tupacicua, el sitio ubicado en el kilómetro 14 Vamos a conocer testimonios, también el lugar, cómo vivieron esta fiesta mariana En esa parte del país 8 de diciembre, 2023, edición viernes Sean todos bienvenidos a C9N País Con el placer de siempre, tenemos que arrancar este servicio informativo Hablar del asalto nuestro de cada día Y cada vez más aumentan las víctimas de estos delincuentes En esta oportunidad, dos funcionarios de una tabacalera fueron víctimas de estos delincuentes Las víctimas estaban a punto de llegar a un banco de plaza Justamente ubicado ahí en el kilómetro 4 de Ciudad del Este Ya estaban a metros Al descender, fueron interceptados justamente por dos personas A bordo de una motocicleta y a punta de arma de fuego Le despojaron de 76 millones de guaraníes Que transportaban con destino justamente a un banco de plaza Estamos hablando de estos funcionarios Que referían justamente ante la Policía Nacional De que aparentemente estas personas ya estaban aguardando La llegada de este camión que transportaba esta importante suma de dinero Por ahora al menos de los autores, poco o nada se sabe Se trabaja en las mediaciones para poder obtener mejores imágenes Ven ustedes, por lo menos en esta cámara Algo se ve, pero distinguir a los autores con estas imágenes medio imposibles Pero sí, esta cámara captó el momento preciso del ataque de estos delincuentes Quienes se llevaron el millonario Botín El guardia no entendía lo que pasaba porque todo fue rápido En cuestión de minutos, ya al percatarse los delincuentes se dieron a la fuga Los detalles también de la motocicleta Al menos es una motocicleta tipo trail, color negro Decían también los afectados a la Policía Nacional Vemos ya el momento también de la desesperación de los funcionarios Tras ser despojados de esta importante suma de dinero Y bueno, es lo que se tiene por el momento A plena luz del día 11 y 56 aproximadamente Ocurría este atraco Cuando se disponían a ingresar a un banco de plaza Este es el momento Ven ustedes la manera Interceptaron a la víctima A punta de arma de fuego Y se alzaron con esta suma Y ya se dieron a la fuga Inicialmente se hablaba de 70 millones Pero la Policía Nacional Oficializó la cifra que llevaron estos delincuentes Y hablamos de 76 millones de guaraníes En tan solo 3 minutos Aproximadamente Un poco menos ¿No? 2 minutos En cuestión de minutos Sí, hay que repetir las imágenes Y analizar justamente El momento de este atraco En cuestión de minutos Se alzaron con 76 millones de guaraníes Y se baja el acompañante Intimándole la entrega de dinero Con arma de fuego de mano Dos empleados de una tabacalera Resultaron víctimas de un asalto Al llegar a un banco de plaza En Ciudad del Este Los delincuentes se alzaron Con más de 70 millones Eso es lo que nos fuimos a intervenir Ahí en Sobre Caete Pando Al costado del Banco Continental Según la víctima manifestó Que estaba viniendo De hacia Al Minca Aguazú ¿Verdad? Y cuando bajaron Se bajó el vehículo Estaban viniendo dos El chofer Y el acompañante Y el acompañante Era el que Iba a depositar el dinero Se bajó como para Irse al banco ¿Verdad? Y al pasar Ahí en el medio mismo El asfalto Supuestamente se estaciona Detrás de su vehículo Una motocicleta ¿Verdad? Y se baja el acompañante Intimándole La entrega de dinero Con arma de fuego de mano Entregándole el dinero Y dándose posteriormente A la fuga En el cual estaba esperando Una motocicleta ¿Estos eran funcionarios De una tabacalera? Eran funcionarios De una tabacalera Según lo estaban mencionando ¿Recisaron el monto De la llevada? Y estaban diciendo Que eran aproximadamente 70 millones ¿Pero no ocurrió esto Dentro del banco? ¿Ocurrió en la...? En el asfalto mismo Dentro de ahí Se estacionó Al costado Como te está manifestando A la derecha Está un barosteado Automotor Y a la izquierda Está al costado El banco continental ¿Oficializó la anuncia A la víctima? Ya oficializó Ya en la comisaría Ya la cual ya Se deriva Ya a donde se tiene Que enviar La policía Recabó datos De lo ocurrido En la zona Y comunicó A la fiscalía Después que aprovecharon El momento Que llegaban Estos funcionarios Y también Que caía una copiosa lluvia A la hora De este atraco Las imágenes Del circuito cerrado Decíamos nosotros Están siendo analizadas En esta toma Que observamos Se ve El momento Pero no se va a poder Distinguir Los investigadores También Deberán Obtener Justamente La copia De estas imágenes Para poder analizar Tener algunos detalles Pero muy probablemente Los delincuentes Ya manejaban El movimiento De estos funcionarios Estas personas Que transportaban La millonaria suma Hasta este banco De plaza Al menos Esto es lo que se tiene Hasta ahora Con relación A este asalto El seguimiento De las cámaras Serán para los próximos días Teniendo en cuenta Que hoy es feriado Hay varios locales Comerciales También Que cerraron Las puertas Para el lunes Según los investigadores Podrían haber Novedades Con relación A lo que es El traco Cerrando este año Con una seguidilla Con una sucesión De asaltos millonarios Arrancábamos Con mercaderías Por valor De cuatro millones De dólares Por ejemplo Un millón Seiscientos mil dólares Son cifras Muy elevadas Que también Dejan Perjuicios importantes En el actuar De estos marginales Si bien se desbarató Una banda Continúan Los motochorros Que van atacando De esta manera En esta oportunidad En cuestión de segundos Se alzan con Millonario Dintin Pero El ataque De motochorros En los últimos tiempos Es nuevamente De todos los días Y no Escatiman Víctimas Ellos Van Con todo No importa la cantidad Si no Tienen que cometer Hechos delictivos Es preocupante Como están actuando Los motos Asaltantes En los últimos tiempos También En el este Del país Cifras elevadas Vamos a cerrar Con números Muy negativos En cuanto Al operativo Año Pajá Por ejemplo Se desbarató Esta banda Pero continúan Estos motos Asaltantes ¿Cuál sería La fórmula Para poder Cerrar El año 2023 Por lo menos Con buenos resultados Se deberá Analizar Trabajar Y continuar Con fuertes Controles Y especialmente En contra De estos motociclistas Que van atacando De esta manera A plena luz Del día Vamos a hablar De esta información El temporal Un leve viento Derribó Un frondoso En la parte trasera Justamente De la dirección Policial De Alto Paraná Afectó A varios vehículos Estacionados Varios uniformados Se topetaron Con esta Situación Y van a ver Ustedes Uno Va a decir Y ahora Quien ayuda A estas personas Van a observar Las imágenes De estas condiciones Quedaron los vehículos Aplastados Por este Frondoso árbol Que está también Estaba pegada También A A la cárcel regional Justamente Y bueno Finalmente Se da esta situación Con Los vehículos Estacionados Al menos Tres a cuatro Vehículos Afectados También Por la caída De este Frondoso árbol Que afectó A varios Uniformados Que Estaban de guardia En la dirección Policial Y ahora Van a tener que Retirar sus vehículos En esas condiciones Que observan ustedes Aplastados Por este árbol Infelizmente Fueron afectados Justamente Debido Al Temporal O por lo menos Una Decían Justamente Un leve viento Que Derribó A este árbol Frondoso También Hay que destacar Que afortunadamente Solo Dejó Daños Materiales Porque Puede Bien puede haber Personas dentro De los vehículos Aguardando Porque también Hay personas Que hacen Gestiones Por ejemplo Y algunos Que se quedan En los vehículos Pero en esta oportunidad Los vehículos Estaban desocupados Pero de igual manera También El perjuicio Es muy importante Para los funcionarios Para las personas De la dirección policial De Alto Paraná Bueno 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 Ustedes Ahí están Observando Todo lo que es La El tamaño De este árbol Frondoso Añoso Que se desplomó Sobre la Prácticamente La dirección policial Porque allí A metros Nada más También se encontraba Una de las oficinas Afortunadamente No hay heridos Pero sí Cuantiosos daños En perjuicio De estos funcionarios Mucha fuerza A los propietarios De estos vehículos Porque uno Tendrá que Reparar O por lo menos ¿Cuál sería la solución? Volver a comprar Porque la situación Que se da En estas Condiciones Es imposible Recuperar El vehículo Vamos a dejar de lado Esta información Y hablar De esto Una situación Terrorífica Una niña De 13 años Según la denuncia Ante la Fiscalía Fue Abusada Sistemáticamente Por su padrastro Según también Esta investigación En complicidad Con la madre Fue obligada A abortar El Ministerio Público Tomó intervención En este caso Y lograron La detención De esta De esta pareja Para continuar Con la investigación La investigación Habla Justamente De que La niña Desde los 8 años Aproximadamente Estaba Siendo Sometida Por el padrastro Este hecho Ocurrió En el distrito De Santa Rita La prensión Se dio En el marco De supuesto Hecho punible De abuso sexual Porque la mamá Fue detenida La niña Al pedir auxilio A la vecina Comentó Que ya En varias oportunidades Le dijo A la mamá Pero que en todo momento También Ella la amenazaba Para que no cuente Lo que ocurría Las supuestas víctimas Fueron llevadas Al centro asistencial Porque ahí Habría también Otra víctima De 18 años Que probablemente También Era abusada Sistemáticamente Por el padrastro Una situación Preocupante Lo que ocurría Con esta niña En particular Ella Supuestamente Fue obligada A abortar Fue llevada A un lugar Y la obligaron A abortar Y bueno Situación que ella No soportó Y tuvo que pedir Auxilio A una vecina Que inmediatamente También Alertó A la Policía Nacional La Policía Nacional Hizo el trabajo Del fiscal José Silviero Quien mañana Va a conversar Con nosotros Por ser feriado Hoy Con relación A esta investigación Que lleva adelante Porque la investigación Habla de que Probablemente La niña Desde los 8 años Ya era Sometida sexualmente Por el padrastro De 45 años La mamá Sabía Pero que en todo momento También Según Los datos De la investigación Consentía Y se callaba Amenazando A la niña A que se calle Y bueno Fueron aprendidos En un allanamiento La comitiva fiscal Policial Llegó Hasta el lugar A raíz De esta denuncia Porque la joven La niña De 13 años Pudo zafar Y pedir ayuda A la vecina Que rápidamente También Alertó A la Policía Nacional Quien hizo este trabajo Se allanó la vivienda Se pudo Detener A estas dos personas También rescatar A la niña De 13 años Y bueno La mamá La menor Comentó Justamente A la fiscalía De que la mamá Sabía todo Y por ello También Ella quedó detenida Como presunta cómplice De acuerdo A las informaciones Obtenidas El padrastro Abusaba Sistemáticamente De la niña Incluso La embarazó Al descubrir Que la menor Quedó encinta El hombre La forzó A abortar Con la complicidad De la madre Quien Según la denuncia La arrastró Del brazo Para llevarla Hasta un lugar Donde procedieron A este terrible hecho La investigación Está a cargo Entonces De una unidad fiscal A cargo Del fiscal José Silviero Quien va a dar También detalles Con relación A este terrible Caso De una u otra forma Es algo terrible Y bueno Preocupante Lo que ocurría Con esta niña De 13 años En vez de ser protegida Era sometida Según la denuncia Sexualmente Por el padrastro De incomplicidad Con la madre 26 de las 11 de la mañana Uno se sorprende De cada vez más De la humanidad Uno empieza a analizar Los hechos Y es terrible Todo lo que va ocurriendo También En nuestro país La violencia Que no cesa Los hechos De abusos sexuales La delincuencia Que se ha apoderado También del territorio Nacional Hoy vamos a compartir También este fuerte Mensaje Justamente desde Cacupé Vamos a analizar Con ustedes También lo que decía El monseñor Ricardo Valenzuela En esta fiesta Mariana Pero queremos Compartir Cómo fue el peregrinar De nuestra gente Aquí en Mingahuasú Estuvimos en Tupacilcoá También hay Mucho que detallar Porque Tuvieron que Peregrinar Por varios kilómetros El tramo Que Lleva Hasta este Lugar santo Está Intransitable Prácticamente En un estado De abandono Y es preocupante También Esa situación De esta manera Llegaban Estas personas Para cumplir Con la Virgen En la fecha de hoy A agradecer Nos decían también Que a renovar Las esperanzas Las aguas milagrosas De este pozo Del Tupacilcoá Fue Llevada Justamente Por todos Los peregrinos Que llegaban Desde muy temprano Vamos a escuchar Parte de los testimonios Una señora Nos decía Yo estaba Enferma No iba a venir Pero me levanté Caminé Ahora Con esta agua Ya me fui Curada Entonces nos cuenta La historia Hay personas Que también Llegaron Desde muy lejos Para poder Llegar hasta el pozo Es un pozo Milagroso Que tiene Muchas historias Y muchos milagros ¿Puedo darme promesas? Sí ¿Cada año Yo la primera vez? Cada año Yo ¿De Virgencita De vivir? Sí ¿Y la ve? Sí ¿Estás vivo con un lugar Y milagroso? Y milagroso Sí ¿Él ande pedido ¿Cuáles años? ¿Ales años cumplidos? ¿Ales años cumplidos? ¿Ales años cumplidos? ¿Ales cumplidos? Si se trabaja Donde la familia Cueras del sonó ¿Se arrenovar La esperanza mis familia Estamos en su hola ¿Hasído? Sí Cosí Y Yo 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 Te Boy Yo Yo ¿ Meter Kilómetro 15? ¿Aaus Ya вм Yo Sí Lo Yo vengo de Siete Don Bosco. ¿Siete Don Bosco cada año? Sí, hace como siete años. ¿Para pagar la promesa? Sí, para pagar la promesa por la familia, por el trabajo. Un año muy difícil el 2023. Muy difícil y duro. Entonces hoy hay mucho por agradecer, mucho por pedir. Mucho por agradecer, mucho por pedir a la Virgen, agradecerle nuestro pedido, todo. Pero es importante porque es el año de la oración. El año de la oración, el año de la conversión y rezar mucho más por la persona que no están entrando en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Por el país también. Por el país, por la paz del mundo, que hay muchas guerras, muchas peleas. Y entonces vamos a rezar por ello, por todos nosotros. Bueno, se notó muchísimo la ausencia de las autoridades municipales en Mingahuasú, justamente en este lugar tan concurrido en estas fechas. Al menos es lo que se pudo notar en las rutas, en el lugar donde se transita. Hay un estado de abandono total. Y bueno, los feligreses que cumplieron con la Virgen, a pesar de que el clima no daba, también había mucho barro, de igual manera llegaron hasta este santuario, de esta manera, con mucho fervor, con mucha fe, con mucha esperanza. Y nos decían, el 2023 fue un poco pesado. El año no estuvo, no fue tan fácil, pero hay mucho por agradecer. Y también hay que renovar nuestras esperanzas para el 2024. Y bueno, es el ruego, es la oración y es el pedido de todo un país que el 2024 sea ya un año más tranquilo para el Paraguay. ¿Hacemos la pausa? Después de la pausa, seguimos informando. 11, 34, 25 grados actual temperatura. Seguimos informando. Es el movimiento en este feriado aquí en el este del país sobre el puente internacional de la amistad. ¿Ven ustedes? Un clima agradable como para salir, cruzar la frontera. Es lo que están haciendo varios compatriotas que tienen esa posibilidad hoy de salir del territorio nacional. Mucha gente va a aprovechar para cruzar hacia el lado brasileño y también hacia el lado argentino. Y los turistas que de repente van a ingresar al territorio nacional para algunas compras y algunos recorridos también. Vamos a dejar de lado esto y vamos a hablar de lo que ocurría ayer. La detención de una persona se indicaba un hecho de doble homicidio en la ciudad de Caguazú. También era buscado nuevamente por violencia familiar. Estamos hablando de Marcos David Portillo Figueredo, 29 años, sobre quien pesaba una orden de captura dictada en abril de este año con relación a un caso de doble homicidio en el municipio de Raúl Arsenio Oviedo. Además, contaba con otro pedido de detención solicitado en febrero del 2021 por un hecho de violencia familiar. Según los antecedentes, la noche del 22 de abril, Portillo estaba compartiendo tragos con algunas personas. En un momento dado se le ocurrió ingresar a una propiedad privada para realizar trompos con un vehículo, destruyendo una plantación que había en el sitio. El dueño del inmueble, Pedro Javier Solís Godoy, hermano del intendente de Raúl Arsenio Oviedo, increpó a los que estaban alcoholizados y estos se retiraron. Pero posteriormente Portillo y un tal Darío Almada Benítez fueron hasta la casa de Solís y en medio de una discusión lo asesinaron a tiros, según los datos también de los investigadores. Finalmente, él fue detenido. Informaciones que surgen y a causa de eso esta persona estaba teniendo orden de captura. La persona de ese marco, David Portillo Figueredo, una persona de 28 años de edad. El procedimiento se realizó el día de ayer en la zona del kilómetro 10, a 2.500 metros de la ruta para Guaidó. Y entonces, se tenía la información, como les dije, que esta persona estaba prójugo de la zona de Caguasú. Vino hacia el departamento de Alto Paraná desde el 22 de abril de este año, cuando cometieron el hecho. Y entonces, siempre surgió la información de que estaba en la zona del kilómetro 10. El día de ayer, nuevamente, surgió esas informaciones. Entonces, el personal a mi cargo se constituyó hasta el lugar donde pudo corroborar que sí, efectivamente, se trataba de la persona del cual teníamos las informaciones. Se procedió a la detención y se fue trasladado acá al departamento de investigaciones. En estos momentos está siendo trasladado hasta el departamento de Caguasú, en el juzgado, específicamente para que se le tome su declaración en el juzgado. En abril había ocurrido este hecho, decía comisario. ¿En qué circunstancia ocurrió eso? Justamente las informaciones que fue proveída por el comisario Jorge Vidallé, cuando él estaba como jefe de investigaciones en la zona de Caguasú, mencionó que esta gente, en un momento dado, entre ingerir bebidas alcohólicas, estaban en una propiedad, ingresaron en una propiedad de una plantación en donde estaban realizando trompos en vehículos, en camionetas. ¿Dañando el cultivo? Dañando justamente la plantación de la propiedad del soca o algo, ¿verdad? Entonces, el propietario se fue, le reclamó, le reclamó eso y se ausentaron del lugar. Posterior, estos supuestos autores acudieron hasta frente al domicilio del propietario, donde hubo también una discusión nuevamente y entre altercados ahí hubo disparos. Utilizaron entonces un arma calibre .38, posterior a eso se realizó un procedimiento, se incautó una camioneta, posterior a eso se incautó también una escopeta, según los informes que están en el archivo. El propietario del inmueble sería el hermano del intendente, que falleció junto a su secretario. Es hermano del intendente de Raúl Arsenio Oviedo, que es la persona que falleció, más un secretario. 36 años de edad tenía el hermano del intendente. Aparte de su, en este caso, la orden de captura que tenía por homicidio, también tiene otra orden de captura por violencia familiar. Tiene una orden de captura por violencia familiar, el cual también fue informado en el juzgado correspondiente. ¿La identidad detenido? Es Marcelo David Portillo Figueredo, una persona de 28 años de edad. Estaba en la zona de kilómetro 10. Estaba en la zona de kilómetros 10, a 2.500 metros aproximadamente desde la ruta a Prahuero. Las informaciones... Bueno, ahí está la detención de esta persona que estaba siendo requerida también por la justicia. Estaba prófugo tras un doble homicidio, donde él es el principal sospechoso de acabar con la vida de estas dos personas en la zona de Caguas. 11.40, vamos a hablar de Dominic González. ¿Quién es él? Es una joven promesa que de una u otra forma se destacó en un programa brasileño. Es sensación, está generando justamente mucha emoción, muchos comentarios positivos. Este joven y la municipalidad de Tabapu, por resolución número 1170-23, declaró hijo directo al niño Dominic González Silvera, de 11 años, que conquistó, decíamos, al jurado y al público del programa brasileño, de talentos. El chico paraguayo se destacó por interpretar una canción de C.C. Camargo y Luciano en Guaraní. Si bien vive actualmente Santa Rita, los detalles, nació en el distrito de Tabapu. El joven talento Dominic ha sido honrado con un merecido reconocimiento por su extraordinario impacto en los medios de comunicación y en las redes. Se destaca su contribución a la promoción de la cultura musical paraguaya, ha resonado no solo a nivel local, sino también a estrada internacional, enalteciendo el nombre de nuestro país y decía también el intendente de nuestro distrito. Por ello, él es declarado hijo directo de la ciudad de Tabapu. El niño ha sido viral justamente porque de una u otra forma finalmente se pudo sentir como nuestra la canción el día que yo salí de casa, porque generalmente uno escucha, pero en esta oportunidad nos toca más fuerte porque la interpretación fue en Guaraní, pero con una emoción extraordinaria que le puso también el joven Dominic. No sé si tenemos el video, compañeros, que podamos compartir también ese momento que emocionó no solamente al Brasil, sino a todo el Paraguay, ese momento donde él cantaba en Guaraní. ¡Gracias! 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 Diana! ¡Gracias! 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 Posteriormente van a ver ustedes cómo sale del lugar esta víctima, ya desesperado, siendo rodeado por los delincuentes y empieza a correr del lugar, pero ya sin sus pertenencias. ¿Qué es lo que tiene hasta el momento? Solamente la motocicleta, pero probablemente este también ya por el camino va a estar perdiendo porque va a salir del lugar caminando. El casco ya no tiene prácticamente todas las pertenencias menores que llevaba hasta esta parte oscura, le despojaron los delincuentes. Un poco más arriba ya le sacan la motocicleta también y sale del lugar caminando. Esta es la primera parte porque hay varios esquemas, varios métodos que están utilizando justamente los marginales en el barrio San Rafael de Ciudad del Este. Ten mucho ojo cuando alguien a través de las redes sociales la conoces, te vas endulzando, esta situación puede darse porque probablemente sería solamente una especie de carnada la joven que te cita hasta este punto y posteriormente te van a asaltar. Vas a salir sin tus pertenencias de este lugar. Primera parte de lo que es la escalinata del terror desde el lunes, un especial, un material ya con todos los detalles, cómo están actuando, con imágenes impresionantes, donde incluso frente a una patrullera asaltan a las víctimas. La policía se queda quieta, no ve absolutamente nada. Vamos a tener el lunes un material y durante toda esa semana también un seguimiento de la difusión de las imágenes proveídas por moradores cansados. Porque decían estos pobladores, un grupo de personas deja muy mal a un barrio que está a metros del centro de Ciudad del Este, donde hay mucha gente trabajadora, donde hay personas de bien. Pero se margina a consecuencia de esto que está ocurriendo justamente en el barrio San Rafael. 55 de las 11 de la mañana adelantamos y decíamos mensaje fuerte desde la Basílica de Cacupé, retumba a todo el país y especialmente para las autoridades, donde se cuestionó todo lo que también la ciudadanía está reclamando, la corrupción y la impunidad que se adueña de nuestro país. Vamos a escuchar parte del mensaje de Monseñor Valenzuela. Aquellos que se encuentran esparcidos por el mundo. El día de nuestra madre, la Virgencita de Cacupé. Ella nos une nuevamente para orar y reflexionar, para evaluar la vida y la experiencia de nuestro pueblo. Razones que motivan y fundamentan esta carta dirigida al pueblo paraguayo. Por eso, en cumplimiento de mi misión pastoral, les expongo estas preocupaciones sentidas por todos. Como punto de partida, subrayo la célebre enseñanza del Papa San Juan Pablo II, que en ocasión de su visita a nuestro país en 1988 en el Palacio de Gobierno, exclamó con voz profética, no se puede arrinconar a la iglesia en sus templos, que no se puede arrinconar a Dios en la conciencia de los hombres. El actual pontífice del Papa Francisco, en la misma línea, enseña que ya no se puede decir que la religión debe recluirse en el ámbito privado y que está solo para preparar las almas para el cielo. Bueno, pretender marginar la religión a la esfera individual y estrictamente personal, representa la perniciosa aspiración de evitar que los valores y principios morales de la fe cristiana dejen dejen de tener incidencia en la sociedad, como si la comunidad humana fuese inmune y aséptica a los postulados de la fe. Como obispo de la diócesis de Cacupé, tengo la misión de actuar según el principio y el fundamento de la unidad que nuestra iglesia está llamada a promover entre los hijos de Dios. Y esta unidad no puede darse sin que se alcance la paz basada en la justicia. En este sentido... ...para la Copa América y vamos a tener los detalles justamente con los compañeros, el análisis y bueno, mucho por comentar, ya cerrando esta semana, pero igualmente tenemos novedades con ellos. ¿Cómo estás Edwin? Buenas tardes. Joel, ¿cómo te va? El saludo para vos, esperando que tenga un gran feriado, nosotros trabajando obviamente para la gente que está disfrutando de este 8 de diciembre, con una jornada mariana muy, muy interesante, con mucha gente, con muchos mensajes también y por supuesto sin descuidar Joel el lado deportivo. Ya conocemos nuestro grupo, hoy vamos a mirar un poquito las sedes, nos va a tocar jugar dos partidos en Texas y nos va a tocar un partido en Las Vegas. Así que vamos a estar recorriendo los estadios también de esta Copa América 2024 que arrancará en junio, Joel. Y la vivimos justamente la copa más impresionante por el SNT. Sí señor, sí señor, es la copa más antigua del mundo y nos tocó un grupo duro, que me parece que es lo mejor que puede pasar, nos toca Brasil, nos toca Colombia y después hay que ver, uno cree que Costa Rica estaría ganándole a Honduras para meterse a fase de grupos, de igual manera Costa Rica ya no es aquella Costa Rica que se había metido en el Mundial con Brian Ruiz, con Keylor Navas y compañía, ha bajado un poco el nivel, pero bueno, nosotros tampoco es que estamos demasiado bien como para exigir demasiado Joel. Bueno, arrancamos, está listo el profe corte, está Esteche también, todo el equipo de Platea, va al saludo para el este, un fuerte abrazo Joel. Excelente fin de semana para todos. Igualmente, nosotros de esta manera arrancamos una nueva jornada en Platea, bienvenidos. Para cada dolor hay un quitadol, ello pishupe quitadol. Ochi, el gusto es nuestro. Clan Sol.